Sean todos bienvenidos a mi canal, espero todos estén teniendo un excelente día. El día de hoy les voy a mostrar un pequeño video acerca del día a día de mis gallinas. Primeramente, abro mis gallinas por la mañana procurando que ya se haya retirado el frío, ya que esto puede enfermarles muy fácilmente de catarro. Entonces, abrimos la puerta donde actualmente se queda, porque, como les había comentado en videos anteriores, tuve un depredador, bueno fueron dos, eran unos zorrillos que estaban acabando con mis aves, entonces los tuve que cambiar a otro espacio y pues no he arreglado el lugar para que los pueda yo mover. Tengo que limpiar, tengo que arreglarles sus lugares donde van a posar. Aquí tenemos a mis gallinas que están en cluecas, que actualmente son tres, esta es una gallina muy bonita de plumaje dorado y como vemos tiene bastantes huevos, al parecer son 16, aún no hago la huboscopía ya que tienen muy pocos días de haberse echado o de haber puesto de encubar. Posteriormente, tengo a un costado de ella otra de mis gallinas que está encubando. Ella ya está próxima a nacer sus huevecillos, que sería entre el día viernes y sábado de esta semana. Ya les estaré mostrando la actualización. Híjole, bueno, pues aquí vemos un huevo que se ha craquelado. Yo creo que a todos los creadores de aves nos ha pasado esto. Se lo voy a volver a colocar nuevamente y esperemos tenga éxito en su nacimiento. En este otro lado tengo otra de mis aves. Estos huevecillos más o menos van a nacer entre el día 11 y 12 de febrero. Igual es una gallina súper dócil y hermosa. No sé cuántos huevecillos vayan a lograr nacer, pero pues estoy contenta porque son sorpresas, ¿no? Aquí tenemos a mi gallo Mufasa con sus amigas las gallinas de Guinea. Están recolectando el alimento que dejaron mi gallina con sus cinco polluelos. Y pues ahí, ahí lo tenemos. Están comiendo en Santa Paz sin molestarse unos a los otros. Es decir, que pueden convivir juntos por si alguien desea agregar a su gallinero gallinas de Guinea o coquenas como normalmente se les conoce en mi región. Bueno, pues aquí tenemos a la gallina que es mamá primera herencia y está alimentando a sus cinco pequeños polluelos. Aún los trae. Los está creando muy, muy bien. También está gustándome cómo están desarrollando sus nuevas habilidades cada uno de los pollitos. Y pues aquí vemos que predomina el color amarillo o naranja del gallo Mufasa. Y tengo dos pollitos de cogote pelado y los demás son polluelos que no carecen de plomas en el cuello. Aquí vemos a su papi. Él es un papá muy querendón con ellas. Él procura atraer a sus hijuelos y alimentarlos al mismo tiempo que su mami. No es agresivo ni tiende a picarlos. Entonces, pues espero que Mufasa me dure muchísimos años más para que yo pueda disfrutar de él y de su descendencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí ya es un poquito más tarde. Voy a pasar a cambiarles el agua a mis pollos. Y esto es para procurar que la tengan siempre limpia. Y puedan consumirla así para evitar alguna infección bacterial en su intestino. Y normalmente le agrego cebolla o ajo al agua, pero pues en esta ocasión no lo voy a hacer porque la semana pasada lo estuve haciendo. Entonces ya el agua está con un calor suficiente que no les hará daño. Aquí tenemos a una gallina que está poniendo huevo y más tarde vamos a venir a ver si lo ha hecho. Y en otro lado hemos colocado algunos costales con maíz de triturado y ahí tienden a poner huevos. Actualmente como podemos observar no hay ninguno, pero vendremos en un momento más para ver cuántos recolectamos. Como vemos aquí, efectivamente hemos recolectado dos huevecillos de aquí. Y vamos a revisar el otro espacio porque tengo una gallina que les comentaba en videos anteriores me ha regalado a mi niño. Y aquí es el lugar en donde ella pone. Ahorita no tenemos huevos, pero dejenles digo que no solamente recogí cuatro huevos como lo van a ver aquí más adelante ese día. O sea, recogí seis huevos de gallinas normales y un huevo adicional de la gallina que me ha regalado mi hijo, que son de esas gallinas de pelea, son de esas gallinas pues finas. Y pues la estructura de cada uno de los huevos es resistente, no están craquelados, no están en malas condiciones para poder incubar. Entonces los estoy recolectando actualmente porque si alguna de mis gallinas se llega a echar a incubar, pues se los voy a poner. Y en dado caso contrario, el día viernes los voy a llevar con un primo de mi esposo a incubar a un lugar donde cada viernes él prende su máquina y hace incubaciones. Entonces vamos a ver cuántos recolectamos esta semana porque pues también los utilizo como parte del consumo de mi familia. Y pues en lo personal son unos huevos pues sabrosísimos. A todos nos gustan. Bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero y te haya gustado. Te mando un fuerte y caluroso saludo en donde quiera que te encuentres. Entonces recuerda que si tienes alguna duda me lo dejas saber en la cajita. Me lo dejas saber en la cajita de comentarios. Y esto ha sido todo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!